Vamos a seguir aquí en el LIBEN porque, cambiando totalmente de tema, está con nosotros el contador César Radia Costa y vamos a hablar de un tema importante, la moratoria para quienes son monotributistas. Muy buenos días, contador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Bien. En general es para todos. Sí. El 28 de junio fue aprobada la ley Bases y ahí incluía un paquete fiscal y en ese paquete fiscal incluía una serie de ítems. Esta ley Bases fue publicada en el boletín oficial el día 8 de julio y el 16 de julio la AFIP dictó la reglamentación de la parte del paquete fiscal que, como dije, incluye muchos temas, pero uno de esos temas, los más importantes, es la moratoria, el plan de facilidades de pago y el blanqueo de activos. Bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la moratoria para quienes están inscriptos? Exactamente. La moratoria entra en vigencia el 18 de julio del 2024 y vence el 13 de diciembre. Entre esas fechas, el contribuyente debe presentar el pedido de acogimiento a la moratoria por todas deudas que tenga al 31 de marzo del 2024. Bien. Hasta esa fecha, deudas que tenga hasta esa fecha. Entonces, entran en una moratoria, ¿qué conceptos entran? Bueno, es bastante amplia, entran impuestos, el tema de la seguridad social, para derechos aduaneros sin pagos y el beneficio que tienen el contribuyente que entra en la moratoria es reducción en los intereses resarcitorios, eximisión de multas, sanciones, gastos judiciales, honorarios judiciales y también de los intereses punitorios. Bien. Ahora bien, analizando la ley, hasta el 13 de diciembre tiene para pagar la moratoria de contado. Claro. Si la suma de dinero de deudada es bastante importante, tiene que optar, puede optar, por un plan de facilidades de pago. Bien. Ese plan de facilidades de pago vence también, ya está en vigencia, desde el mismo día de la moratoria, el 18, y vence el 13 de diciembre también. Bien. Todo este trámite, ¿se necesita un contador para que lo haga o quien es la persona inscripta lo puede hacer de manera particular? Bueno, toda la adhesión a la moratoria o al plan de facilidades de pago que permita al contribuyente pagar hasta en 84 cuotas, depende de la deuda, se hace en forma sistémica por medio de la AFIP. No hay intermediario, es directo por la AFIP. Entonces, una persona que tenga una computadora o sistema de internet puede entrar a la página oficial de la AFIP y puede seguir paso a paso y presentar la adhesión a la moratoria y por lo menos emitir el volante de pago para poder pagar en el banco. Lo que pasa es que hay que ver el origen de la deuda. Para el origen de la deuda puede ser que deba impuestos como IVA, ganancias, bienes personales, como el famoso 931, que es la liquidación de sueldo de los empleados con los aportes de ley, que a veces, bueno, la persona común no está al tanto de la confección de la declaración jurada original que determina la deuda en sí. El plan de facilidad de pago permite la adhesión y pagar hasta en 84 cuotas, como dije, con un interés bancario de financiación. Ese interés es el del Banco Nación, la tasa activa, que es muy común. Si alguien tiene una moratoria anterior, ¿se puede adherir a esta nueva moratoria? Bueno, la falta de pago, que generalmente es el tema, de moratorias anteriores, sobre deudas anteriores al 30 de marzo, indica la misma ley, le dice que la falta de pago de una o dos cuotas, o de 60 días, de 30 días, ya automáticamente queda caduco el plan. Pero siempre se espera una información, una resolución de la FIC que le comunique la caducidad del plan. Pero casi automáticamente está dado de baja del plan. Entonces, esa persona puede reengancharse con la nueva moratoria. Sobre la deuda original habrá que restar las cuotas que pagó y sobre la diferencia se adhiere al nuevo plan. Lo que pasa, que es muy común también, que a veces el contribuyente está al día en el pago, pero la actual moratoria, la tasa de interés, es más beneficiosa que la moratoria anterior. Entonces, el mismo contribuyente pide la caducidad del plan, pese a estar al día, para poder adherirse al nuevo plan. Perfecto, contador. El otro temita es el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales permite a una persona que tenga bienes no declarados al 31 de diciembre, poder adherirse a un blanqueo, que pagando una suma de dinero, blanquea ese bien. El blanqueo de capitales también ya entró en vigencia el 18 de julio y vence el 31 de marzo del 2025. Bien. Porque tiene tres fechas de vencimiento, el 30 de septiembre, el 31 de diciembre y el 31 de marzo. Bien. Pagando al 30 de septiembre el 5%, al 31 de diciembre el 10% y al 31 de marzo el 15% del monto a blanquear. Hay que hacer una salvedad que hay una exención que permite que cualquier bien que tenga un valor de 100.000 dólares o menos no paga nada. Claro. O sea que esos porcentajes que dijimos de pago es sobre el excedente de los 100.000 dólares. Bien. Un tema puntual es que pasa si en vez de blanquear un bien, una propiedad, un vehículo, blanquea dinero en efectivo. Bueno, en ese caso antes del 30 de septiembre el contribuyente debe abrir una cuenta en un banco autorizado, de la plaza, casi todos están autorizados, y hacer el depósito del dinero a blanquear. Bien. Y ese importe queda depositado hasta que paga el blanqueo, o sea hasta el 31 de marzo, si pagara el 31 de marzo. Eso un poco genera una duda en el contribuyente de decir qué pasa si yo deposito y la plata queda inmovilizada ahí en el medio, si hay un corralito, un corralón o otras medidas económicas al respecto. Sobre todo cuando se deposita moneda extranjera. Claro. Bien. Muchísimas gracias, contador. No, gracias a usted, Mariana. Bien. Volvemos con Carla. Gracias.